Y se mete un centro, va la gata, va Fernández, la gata al arco, desvío, ¡goooool! ¡Gooooool! De estudiantes, de estudiantes, de estudiantes, le da la gata, se desvía la barrera, se le mete la pelota a Lox, 5 minutos, segundo tiempo, estudiantes 1, River 0, desvío y adentro. Para rematar al arco, 3 hombres en la barrera de River, el rebote, y Lox hace la estatua, desconcierta por completo, el rebote en Nacho Fernández, a la altura del hombro izquierdo.